Uno de los diputados del departamento de Arauca hizo un llamado a los siete alcaldes del departamento para que se inicie una campaña de entrega y donación de tapabocas a la población más vulnerable con el fin de evitar el contagio del COVID-19. Hemos estado visitando los sectores rurales y los sectores urbanos del departamento de Arauca y vemos una gran falencia en lo que tiene que ver con la prevención a nivel de lo que tiene que ver con las clases de cada uno de los barrios del departamento de Arauca. Por eso estamos haciendo un llamado a los siete alcaldes de hacer campañas donde regalemos tapabocas al sector rural. Es muy importante revisar ese tema porque a veces hay familias que tienen cinco, seis, siete, ocho personas donde hay niños y la gente en este momento no tiene cómo comprar un tapabocas. Consideramos que si la misma unidad de salud, los alcaldes por intermedio de sus secretarios de salud reparten este tipo de tapabocas, se les da todo lo que es la inducción a nivel de lo que es el distanciamiento, el lavado de manos constante, pues esto nos va a permitir prevenir o frenar esa curva que hoy tiene tan preocupados o nos tiene tan preocupados a todos los araucanos. La diputada del departamento de Arauca, Mercedes Rincón, dijo que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realice estas campañas preventivas en las diferentes calles de la ciudad y en los barrios. Consideramos que es importante llamar a que la Unidad de Salud haga este tipo de campañas todos los días, que pidamos el apoyo del Gobierno Nacional y revisar de qué manera nos hacen el acompañamiento. Hoy la comunidad estamos sumamente preocupados por el alto índice de muertes que han ocurrido, sobre todo en la capital de Arauca y daremos a conocer o le escribiremos al Ministro de Salud para que revisemos cuáles son estos protocolos y sobre todo para que apoyen al personal médico del departamento de Arauca en todas las tomas de decisiones que tengamos que tomar. La líder política manifestó que el municipio de Arauca es uno de los más afectados por el contagio del coronavirus de los siete municipios. Tenemos la capital, es uno de los municipios más afectados, no podemos desconocer que tenemos una frontera porosa que sin duda pues también nos viene afectando. Hoy quiero también felicitar a los comerciantes del municipio capital por esa iniciativa que tuvieron el día de ayer de hacer una campaña con las comunidades y regalar esos tapabocas. Yo estoy invitando a toda la gente que pueda hacerlo, que regalemos tapabocas a las comunidades y a todos los sectores populares de nuestro departamento. La diputada araucana espera la respuesta por parte de los alcaldes y a la vez de la unidad de salud de la propuesta de iniciar una campaña preventiva con la entrega de tapabocas.